Salom, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de esfarad.es, donde hoy tenemos un cuento especial, contemporáneo, obra del profesor de filosofía de la UNED, Rafael Herrera Guillén, que es autor de una colección de relatos que lleva el título Maimónides el sefardí y que acaba de salir a la luz en la editorial Tres Fronteras. Estos cuentos, en principio, son cuentos para niños, pero, sin embargo, no son cuentos infantiles y, además, están escritos para leerlos en voz alta, es decir, para ser compartidos, como se hacía durante siglos en la rica tradición oral sefardí, solo que desde nuestro tiempo, no desde la tradición, y con un objetivo claro, enseñar deleitando. La macroestructura de la obra está dividida en tres partes. Por un lado están los cuentos agrupados en una sección biográfica, por otra están las historias tradicionales del sabio sefardí y una parte final en la que se puede hacer un análisis más profundo de la filosofía del Rambam y su significación universal. Nosotros hemos escogido un cuento de la primera parte, de hecho es el primer cuento de la colección y se titula Maimónides el Empollón. Hace muchos años vivió en Córdoba un joven que se llamaba Maimón Ben-Joseph. Procedía de una insigne dinastía. Sus antepasados ostentaban la dignidad de jueces desde hacía siglos. El joven Maimón no quería ser menos y aspiraba a seguir los pasos de sus mayores de convertirse en un sabio juez, pero la verdad es que se pasaba un poco. No pensaba más que en estudiar y en estudiar. Siempre tenía la nariz metida entre las páginas de sus libros. No hacía caso a los juegos de los otros muchachos y desde luego no estaba dispuesto a perder ni un minuto de su tiempo de estudio con las chicas. Así que decidió que no saldría de su estudio y que jamás tendría esposa. Su padre siempre le había animado a estudiar, pero pensaba que eso era demasiado. No era saludable que un joven no respirara aire puro ni se divirtiera con otros compañeros. Y lo que era más extraño, que no quisiera ni mirar a las hermosas muchachas de la judería cordobesa. Mi hijo, pensaba el padre, llegará a saber mucho de libros. Pero ¿de qué le servirá si no puede compartirlo con amigos? ¿De qué le servirá si no tiene una esposa y un hijo al que enseñarle lo que sabe? Una mañana el padre decidió actuar. Fue al estudio de su hijo. Allí estaba el joven con los codos pegados al escritorio y los ojos fijos en sus libros. Su padre se llegó hasta él y de un plumazo le cerró el libro. El joven estudiante estaba tan concentrado en la lectura que no había notado la presencia de su padre hasta ese momento en que le cerró el libro de improviso. Asombrado, lo miró fijamente. No entendía nada. Su padre siempre le había inculcado amor al estudio y ahora era él, precisamente él, quien le impedía continuar su labor. Se quedó en silencio. Pasaron unos segundos en los que ambos se miraron hasta que el padre, en un tono severo, pero lleno de amor, le dijo, Maimón, de nada sirve el estudio a quien vive aislado y no comparte su vida y su sabiduría con los demás. ¿De qué te servirá tanto estudio si no lo discutes con los demás? ¿De qué te servirá tanta sabiduría si no la heredan tus hijos? Pero el joven Maimón no le hizo mucho caso. Asintió sin mucho entusiasmo, solo por respeto a su padre, y de seguido abrió el libro y hundió su cara en él. Había tanto por aprender, tantas preguntas por responder. ¿Quién tenía tiempo para amigos? ¿Quién iba a perder el tiempo en buscar esposa, casarse y criar hijos? ¿Qué cosas tan extrañas tenía su padre? Pensó. El tiempo pasaba y nada cambiaba. Ahí estaba Maimón, libro para acá, libro para allá. Sus padres estaban cada vez más preocupados. Un día, al atardecer, su madre le llevó una taza de leche caliente al muchacho y aprovechó entonces para hablar con él. Mi pequeño Maimón, apenas tienes luz y tus ojos se van a lastimar de tanto leer. Tengo luz suficiente. Aún no es de noche y tengo velas, muchísimas velas. ¿Hay tanto por aprender? Dijo Maimón. Lo sé, hijo, pero un hombre jamás llegará a ser feliz si vive solo y no sale al mundo. Maimón lo intentó. Comenzó a salir. Se divertía y se daba cuenta de que había algo maravilloso en discutir con otros las ideas que había aprendido en la soledad del estudio. Aquello estaba bien y empezó a gustarle. Entre bromas y juegos también podía aprenderse mucho, pero con el tiempo, sus amigos comenzaron a casarse y a formar una familia y comenzó a alejarse de todos nuevamente. Tener amigos estaba bien, pero casarse y tener hijos, eso era otra historia. Por ahí no pasaría. Familia, hijos, una esposa, me impedirían avanzar en el estudio de la Torá. Con mis amigos me divertí y aprendí mucho, pero ¿qué podría enseñarme un mocoso o una esposa? Está decidido, no me casaré y volveré a encerrarme en mi estudio. Solo veré a mis amigos de vez en cuando, pero de casarme yo ni hablar pensaba. Así estuvo un tiempo hasta que sucedió algo maravilloso. Una noche, Maimón cayó en un sueño muy, muy, muy profundo, tanto que le parecía estar viajando a lomos de una preciosa luna que le llevaba volando hasta un luminoso desierto. Aterrizó en aquel lugar solitario y asombroso y vio acercarse a un hombre que le dijo Acércate, Maimón. El muchacho no sabía qué hacer. No conocía a aquel hombre, jamás lo había visto y, sin embargo, le parecía la más bella imagen del ser humano. Así pues, Maimón obedeció y fue hacia él. Aquí me tienes, dijo. Maimón, tú tendrás un hijo que será la luz de su pueblo. ¿Yo? ¿Un hijo? No me hagas reír, se atrevió a interrumpir, incrédulo. Sí, Maimón, tendrás un hijo. Será la luz de su pueblo y él escribirá la segunda ley. Y él llevará mi nombre. ¿Tu nombre? ¿Quién eres? ¿No me reconoces? ¿Tantos años de estudio y no reconoces a Moisés cuando viene a hablarte en tus sueños? Maimón despertó con una mezcla de entusiasmo e incredulidad. Él no era más que un joven perseverante, pero todavía muy lejos de los sabios. ¿Cómo iba el mismo Moisés, el más sabio entre todos los seres humanos, a aparecerse en sus sueños para enviarle un mensaje del futuro? Maimón decidió olvidarlo todo por la mañana. Aquello no había sido más que un sueño, algo diferente a todos los sueños que había tenido antes, pero al fin y al cabo, un sueño, un poco tonto. A quien se lo cuente, ¿quién iba a tomarse en serio que Moisés le había hablado en sueños después de haber viajado hasta un precioso desierto a lomos de una luna? Definitivamente, todo era fruto de una imaginación agotada por el exceso de estudio. Pero la siguiente noche, Maimón volvió a tener el mismo sueño. Montó sobre la luna, llegó al desierto donde Moisés le estaba esperando para repetirle el mensaje. Maimón, tú tendrás un hijo que será la luz de su pueblo, escribirá la segunda ley y llevará mi nombre. Dos veces el mismo sueño ya era demasiado. Verdaderamente tenía que descansar. Sin duda, el mensajero de sus sueños estaba completamente equivocado, porque era imposible que se cumpliera lo que prometía. Él jamás se casaría ni formaría una familia. Por lo tanto, nunca tendría un hijo. A la tercera noche, Maimón volvió a soñar. Un hombre se acercaba hacia él, pero cuando iba a hablar, Maimón se adelantó y le dijo. Sí, no me digas nada. Me vas a decir que voy a tener un hijo muy sabio que se llamará Moisés y que... Entonces, aquel hombre interrumpió al incrédulo joven diciendo. Yo no soy Moisés y no vengo a profetizar tu futuro. Mi nombre es Elías y vengo a ordenarte lo siguiente. Mañana irás a tomar por esposa a la hija del carnicero. ¿Cómo iba él a casarse con la hija de un carnicero? Él, descendiente de ilustres jueces de la ley. Todo era muy raro. Así que, al día siguiente, Maimón decidió contar aquellas extrañas visiones a su padre. Su padre tomó todo en serio y le aconsejó que cumpliera el punto cuanto Moisés y Elías le habían dicho en sueños. Aquella misma tarde fueron a ver al carnicero y pidieron la mano de su preciosa hija. La joven era humilde, muy humilde, inteligente y hermosa. Maimón, al verla, se avergonzó de sí mismo por haber sentido escrúpulos ante la idea de casarse con la hija de un carnicero. Aquella muchacha era, a sus ojos, la más preciosa perla de Córdoba. Maimón se casó con ella, como le había ordenado Elías en su tercer sueño. Tuvieron tres hijos, ya que no sabes cómo llamaron al primer varón. En efecto, lo llamaron Moisés, hijo de Maimón, quien sería conocido en el mundo entero como Maimónides. Pero no creas que aquí acaba la historia. No ha hecho nada más que empezar, porque todavía sucedieron muchas más cosas antes de que aquel bebé Moisés, hijo de Maimón, llegara a convertirse en uno de los hombres más sabios del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.